¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, Shawn Mendes y Camila Cabello se han convertido en una de las parejas favoritas en el mundo de la música y aunque en un principio ambos mantuvieron su relación fuera del ojo público, durante las últimas semanas el canadiense ha estado ofreciendo algunos detalles de su romance con Camila, admitiendo que no sabría qué hacer si llegara a terminar con ella. Por eso hoy te presentamos Shawn Mendes no sabría qué hacer sin Camila Cabello si llegara a terminar su relación. En esta ocasión Shawn Mendes tuvo una pequeña charla con Elton John, donde no pudieron evitar hablar de la relación de Mendes con Cabello, revelando que esta es la primera vez que realmente se enamora y lo mucho que aprendió estando en cuarentena con la familia de la cantante. Cuando tenía 15 años comenzó a hacer giras y de repente han pasado 7 años, 7 años asombrosos yendo a la velocidad de la luz y luego una pandemia golpea y tengo mi primera novia real, la primera vez que estoy realmente enamorado y me mudé con sus padres a Miami, por primera vez aprendiendo cómo cocinar y lavar ropa, detalló Mendes. John no dudó en preguntarle a Shawn cómo ha cambiado a partir de que inició su romance con Camila, por lo que el intérprete de Stitches confesó que la cantante le hizo darse cuenta de cuán importante es la familia. Durante 7 años estaba en un camino tan rápido y no me mantenía en contacto con mi familia y amigos, pero cuando aterricé con Camila inmediatamente tuvo a su familia más cerca. Ella es todo acerca de la familia y los amigos y realmente me hizo pensar como debería llamar a mi mamá. Me sentí un poco solo allá afuera y ella cambió eso para mí, aseguró Shawn. Por otro lado, el canadiense también habló sobre Canimagine, su nueva canción perteneciente a su próximo álbum Wonder, revelando que también está inspirado en Camila. Estaba pasando por todo esto como va a estar bien, si todo desaparece estará bien, pero si pierdo a mi novia no sé si estaré bien. De ahí es donde surgió Canimagine. Lo que está en el tema es que estaba pensando en algunas palabras y terminé grabándola solo para entender la melodía, terminé quedándomela por la magia que contiene. Definitivamente me ha hecho muy consciente de que no importa cuán preparado estés para el mundo y no importa cuán practicado estés para ser humano, no hay nada como compartirlo con alguien, explicó el cantante. Así que parece ser que Camila realmente ha cambiado el mundo completo de Shawn. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.